qué onda mis camaradas el día de hoy vamos a dibujar a mega charizard bueno vamos a empezar nuestro dibujo primero vamos a hacer la cabeza vamos a empezar por la parte de lo que vendría siendo como su trompa solo que pinte esta cosa y está creo que ya agarró vamos a hacer primero la frente vamos a hacer de esta manera nos vamos a ir hacia arriba vamos a hacer eso aquí vamos a hacer lo que sería como una flama de este lado también vamos a marcar mejor esto ahí está ahora vamos a hacer la parte de la trompa vamos a hacer esta línea de esta manera vamos a hacer por aquí la nariz de esta manera hacemos una pequeña línea por aquí vamos a hacer otra línea más en esta parte así y por aquí vamos a hacer el ojo hacemos esa línea hacemos otra línea abajo hacemos esto así y hacemos por aquí el ojo ahí está ahora nos vamos a la parte de el cuerno vamos a bajar esta línea así hacemos otra pequeña pequeña línea y vamos a hacer el siguiente cuerno que nos llegue más o menos al nivel del otro vamos a hacer esta línea bajamos una línea y luego vamos de este lado vamos a hacer esta parte de esta manera así así y por aquí vamos a hacer lo que es la lengua vamos a hacer esta línea así aquí vamos a hacer un colmillo hacemos otro colmillo por aquí que quedan muy pequeñitos pero vamos a ver si nos queda hacemos otra línea así subimos aquí y hacemos una pequeña línea y otra así ahora en esta parte de aquí vamos a hacer lo que son las flamas esta línea la vamos a subir un poco hacia acá hacemos esa línea vamos a hacer las demás flamas de esta manera de esta manera por acá hacemos esta flamita por aquí hacemos estas líneas y ya tenemos las flamas ahora vamos a hacer aquí lo que sería como su oreja hacemos esa línea y ya está vamos a hacer aquí otra pequeña puntita y luego vamos a hacer por aquí otra flama de esta manera ahí está ahora vamos a hacer la parte de la boca de abajo hacemos esta línea así de esta manera que nos va a dar más o menos y vamos a hacer lo siguiente vamos a atravesar antes vamos a hacer el colmillo que va por aquí queda más o menos así y hacemos otro muy pequeñito ahí y luego vamos a hacer esta línea así y esa la vamos a cruzar por ahí ahora vamos a hacer una línea que nos va a dar más o menos así para hacer esa parte y vamos a hacer lo siguiente por aquí vamos a hacer la uña o esto no sé si sea uña pero bueno aquí va esto y un poco más abajo si lleva esta uña que sería parte de su garra ahí está hacemos esto de esta manera vamos a hacer la otra uña por aquí hacemos esto de esta manera y vamos a hacer la parte de lo que es la mano vamos a hacer el otro dedo por aquí hacemos otra uña más de esta manera y vamos a hacer una línea por aquí hacemos estas líneas listo por aquí vamos a hacer lo siguiente hacemos esto así hacemos esto y hacemos otro pico por ahí y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una línea aquí que sería como el codo hacemos otra línea así y vamos a hacer lo siguiente En esta parte vamos a hacer los picos que lleva en la parte de atrás y vamos a hacer aquí parte de su ala de esta manera y luego vamos a hacer una línea así de esta manera y por aquí vamos a hacer un pico grande. Pero antes vamos a hacer esta parte, vamos a hacer sus alas, vamos a hacer estas líneas, hacemos esto así de esta manera, subimos otra línea por aquí, hacemos una más pequeña, hacemos esto, ahora sí vamos a hacer la parte de aquí, y hacemos esto así y vamos a hacer otra pequeña parte aquí y esta línea la vamos a llevar hacia abajo, hasta esta parte y al centro de este dedo. Ahora de aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar una punta por aquí, así de esa manera. Ahora nos vamos a la parte de aquí, vamos a hacer esta línea, vamos a hacer la pierna, que es así, hacemos esta línea de esta manera, y por aquí vamos a hacer las uñas de sus patas, hacemos esta así, esta otra de esta manera, hacemos esto y por aquí vamos a hacer la pierna de esta manera, hacemos esa línea, hacemos esa línea, ahora vamos a hacer la cola, hacemos esa línea y vamos a hacer otra línea más aquí, que nos dé hacia esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer más o menos a esta altura, una línea de esta manera, hacemos esto así y esto así. Y de acá vamos a sacar una línea más así, y ya tenemos lista la cola. En esta parte vamos a hacer lo que es la rodilla, hacemos esta parte ahí, y ahora vamos a hacer la otra parte del cuello, que es así, hacemos estas dos líneas y vamos a hacer su barriga hasta esta parte de ahí. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora, aquí hacemos esa línea, por aquí vamos a hacer esto así, hacemos esta punta, que sería como esta otra de aquí, y vamos a hacer parte de aquí, y vamos a hacer parte de su ala, de esta manera, hacemos esta otra punta, y luego vamos a sacar una línea desde aquí hasta aquí. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, hacemos esto así, que sería esta parte de aquí, y luego vamos a hacer aquí parte de su brazo, vamos a ver si nos queda derechito. Hacemos esta parte, vamos a hacer por aquí la uña, de esa manera, vamos a hacer otra uña más arriba, y hacemos otra un poco más pequeña aquí, hacemos esto, esta línea, esta otra, y esta aquí. Luego vamos a hacer una línea aquí, y ya tenemos la otra mano. Ahora vamos a hacer la otra pata, vamos a hacer esta línea, bajamos así, vamos a hacer una línea así, que nos lleve hacia las uñas, hacemos esto así, que vaya quedando una delante de la otra, de esta manera, y hacemos aquí, lo que sería la rodilla, que nos dé un poquito más hacia este lado de la mano. Entonces hacemos esta línea así. Ahora vamos a hacer de este lado la colita, vamos a hacer esta línea, que nos dé más o menos ahí, sacamos esta punta así, y luego esta otra así. Y vamos a hacer esta figura así, y aquí unimos todo. Ahora vamos a hacer las flamas, vamos a hacer las flamas de esta manera, así, y aquí vamos a hacer esto así, están muy fáciles hacer estas flamas, ahí está. y hemos terminado Banduki, ahora vamos a darle color a nuestro dibujazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.